Más detalles de la vida como prófugo de Emilio Lozoya Austin han salido a la luz en su primera audiencia en España. De acuerdo con diarios internacionales, el exdirector de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto presuntamente lavó dinero para la mafia rusa. Fuentes del diario El País detallaron que cuando este fue detenido por elementos de la Policía Nacional de España, lo acompañaba su guardia pretoriana, es decir, un séquito de personal de seguridad ruso. Este grupo acompañó a Lozoya Austin durante sus andares prófugos en tierras europeas. No es la primera vez que se vincula al exdirector de Pemex con la mafia rusa. A finales del pasado mes de enero, el columnista Salvador García Soto aseguró que Lozoya estaba en Rusia, donde era protegido por esa organización criminal. Además, aseguró que Emilio vivió en San Petersburgo, donde dijo que tenía una novia rusa y que contaba incluso con protección de la mafia de ese país, lo que habría dificultado los intentos por iniciar un proceso de extradición en su contra. Además, el columnista explicó que Lozoya escogió esa ciudad porque ahí se encuentra una de las sedes de la petrolera de Rusia, Gazprom, una de las más grandes, cuyos directivos tienen vínculos con Emilio, misma relación que forjó durante los años que estuvo al frente de Pemex. Para huir de México, tras la orden de aprehensión en su contra, Lozoya Austin presuntamente viajó a Estados Unidos, luego se movió por tierra a Canadá, siguió hasta llegar a Alaska, donde tomó un avión hacia Rusia. Las indagatorias de autoridades españolas presumen que Lozoya estuvo en Rusia, pero también en Alemania, país de origen de su esposa, quien también es investigada por el caso. Incluso en tierras germanas, fue detenida la madre de Emilio, Gilda Austin de Lozoya. Luego, Lozoya Austin llegó a España, donde fue ubicado por la Policía Nacional por meses, hasta que lo vieron salir de la casa donde se ocultaba para detenerlo. Al momento de su captura, no puso resistencia. Hoy, un juez le dictó prisión preventiva debido a que hay riesgo fundado de fuga, debido a que al momento de su detención portaba una identificación falsa que tenía su fotografía, pero estaba a nombre de un tal Jonathan Solís Fuentes. Así inició el proceso para que Emilio Lozoya Austin sea extraditado a México.